Vámonos 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 Sigue estar presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz Y el poder parar y aliviar mis sufrimientos Enseñame a vivir sin ti No te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol entonces se vuelve de hielo Enseñame a vivir sin ti No te alejes más de mí Que en mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene hielo